Que veamos cómo armar correctamente la maleta. Me voy a sentar para prestar atención, perdón. Aprendamos juntos. Nos vamos de viaje, armamos una maleta donde metemos de todo e incluso cosas que sabemos que nunca vamos a utilizar, pero que sin embargo las guardamos solo por si acaso, teniendo que sufrir para que la maleta pueda cerrar. Por eso presta atención a las siguientes recomendaciones para que sepa cómo armar correctamente una maleta de viaje. Primero, coloca alrededor de la cama y maleta todo aquello que desea empacar. Esto le ayudará a darse cuenta qué es lo que definitivamente no debe llevar y qué es lo que sí debe guardar. Segundo, cuando esté armando la maleta, coloque todo lo que sea peso al fondo, es decir, toallas o jeans. De esta manera ayudará a equilibrar la maleta. Las prendas delicadas siempre deben ir por encima. Tercero, un buen truquito al momento de viajar es que cuando tenga lista su maleta, coloque encima de la ropa libros y guías, cosa que al momento de viajar evitará que la ropa se mueva y le salgan arrugas. Cuarto, al llegar al aeropuerto en aduana, se suelen revisar las maletas de mano para evitar desórdenes. Lleve consigo fundas transparentes para la ropa interior. Además, evita que ésta se mezcle con el resto de prendas. Quinto, cuando se va de viaje, una de las cosas que más se compran son zapatos. Por eso lleven su maleta zapatos ligeros, que le ofrezcan comodidad. Viajar ligero siempre hace sentir más cómodo a los pasajeros. Si opta por embalar su maleta en plástico, asegúrese que en caso de que la policía revise su equipaje, éste quede de la misma forma. Como ven, armar una maleta de viaje es muy sencillo. Recuerde que solo tiene que llevar lo necesario y disfrutar de un buen viaje.